Que chulo soy, tiene mi prieto, bonitos modos, que linda mujer. Aunque soy pobre, y muy querido, así me quiere porque sabe que. No sé qué siento, con esa prieta, con tu boquita, por ver un rostro. Aunque hay muchas, hay muchas prietas, pero no todas se quieren por igual. Ay, qué martirio, cuando me acuerdo, de los besitos que yo le di. No es de tu boca, no es de tu boca, aunque en la vida jamás la olvidaré. No sé qué siento, por esa prieta, con su boquita, por ver un rosal. Aunque en el mundo, hay muchas rosas, pero no todas se quieren por igual. Ay, qué martirio, cuando me acuerdo, de los besitos que yo le di. De ser su boca, tan misteriosa, aunque en la vida jamás la olvidaré. Ay, qué martirio, cuando me acuerdo, de los besitos que yo le di. Ay, qué martirio, cuando me acuerdo, de los besitos que yo le di. Ay, qué martirio, cuando me acuerdo, de los besitos que yo le di. Ay, qué martirio, cuando me acuerdo, de los besitos que yo le di. Yo nací, en mi pobre dicha, mi pobre dicha, una ilusión, y si pronto vuelvo, cuando yo quiera, yo rezo.